Bien. Entonces, Cecilia, ¿me acuerdas cómo era el orden? Tú o Carlos I, ¿cómo estaban programados? Carlos, Carlos. Bien. Bueno, el profesor Carlos Rojas, como le contaba, lo invité especialmente a este simposio, dado que hace un tiempo he podido conocer su obra y también él ha sido generoso en desvelar el estudio de algunos filósofos chilenos. Así que consideré muy apropiado que estuviera en esta mesa. Cuando se lo comenté a Cecilia, a Cecilia le pareció muy buena idea y ella se entusiasmó también con hacer una presentación sobre Carla Córdoba. Entonces, así es como surge esta mesa con la que va a cerrar nuestro simposio. Carlos Rojas ha tenido una larga trayectoria académica en Puerto Rico. Y bueno, ahí yo los invito a conocer la obra de Carlos Rojas, que está disponible también en la web. O si necesitan contactarlo, le podemos ofrecer el contacto. Así es que, Carlos, te dejo la palabra y consideremos que es 20 minutos de exposición. Bueno, me interrumpen cuando sea el tiempo, está bien. Bueno, gracias, Álex, por tus palabras tan generosas. Ya nos hemos conocido en los encuentros de filosofía latinoamericana. Hemos tenido oportunidad de hablar de filósofos puertorriqueños. El tema mío va a ser sobre la eticidad, según la hegeliana, según la interpreta la doctora Carla Córdoba. Y la doctora Carla Córdoba tiene tres libros sobre Hegel. Uno es sobre la estética, que se llama Idea y figura, publicada aquí en Puerto Rico por la editorial de la universidad. El otro se llama El mundo ético, que es el que yo me voy a concentrar en el día de hoy. Y el otro es un libro muy interesante que se llama Explicación sucinta de la filosofía del derecho de Hegel. Es interesante, es prácticamente una paráfrasis, parágrafo por parágrafo del texto de Hegel. En cambio, el texto que yo voy a comentar es más creativo, es ya una interpretación amplia. Aunque el tema de los dos libros es más o menos el mismo, porque es la eticidad. Ustedes saben, Hegel ubica el derecho dentro de ese ámbito que él llama la eticidad. Así que son tres libros importantes que Carla ha escrito sobre Hegel. Como Alex sabe, yo escribí un libro sobre doña Carla, que también se los puedo enviar. Y yo analizo los libros de ella, creo que hasta el 2011. Uno por uno. 2011 creo que fue el último que reseñé. Bien, en primer lugar, Carla trata de evitar dos extremos en la interpretación de la filosofía del derecho de Hegel. Uno, ella evita el panlogismo, de hecho no lo sigue ahí, es decir, la parte más metafísica de Hegel. Y otra, lo que ella llama el antropologismo, que la referencia más inmediata, me parece a mí, que es la obra de Collier. Es decir, centrarse solo en lo humano y mirar la metafísica solo como una proyección pobre de lo humano. También y quizás sobre todo, lo que a mí me llamó la más la atención en su libro es evitar la interpretación absolutista o totalitarista de Hegel. Que por lo menos en una época era bastante común, yo creo que eso se ha ido corrigiendo, pero en otra época, pues Hegel era el ejemplo de un absolutismo del Estado. Así que ella evita esos escollos y, como veremos, es por eso que ella va a enfatizar en la presencia de los derechos individuales en la filosofía del derecho de Hegel. Hay que decir que el texto de Karla es un texto simpatético, por decirlo de alguna manera, es decir, que está en abierta simpatía con Hegel, lo que no quiere decir que no vea en él lagunas, pero ella misma se encarga de llenar esas lagunas. Por ejemplo, cuando habla de la voluntad, que es un tema que ella trabaja ampliamente en el mundo ético, pues ella señala que en la filosofía del derecho ese tema no está muy trabajado. Hay una breve alusión y aunque Hegel lo había trabajado en la enciclopedia de las ciencias filosóficas, sin embargo, como que no conecta los dos aspectos, ¿verdad? Así que hay un capítulo excelente de Karla en donde ella trabaja con mucho detenimiento el tema de la voluntad en Hegel, pero entonces valiéndose de diversas obras, de diversas obras. El tema de la voluntad es fundamental para la filosofía del derecho, y él ya comienza explicando que para Hegel hay primero una voluntad instintiva, instintiva o natural, pero que realmente lo que le interesa a Hegel es salirse, sin desconocer esa dimensión, salirse hacia la voluntad propiamente racional, que es la propia mente humana, la propia mente humana. La voluntad, señala Karla, en Hegel, empieza por una especie de negatividad, decir no, y eso es muy propio de lo humano. Eso me recuerda un poco a las palabras de Sartre, de que por la conciencia entra la nada en el mundo. Posible que Sartre se haya inspirado ahí también en Hegel, ¿verdad? Bueno, ahora, lo propio de la voluntad, según, de la voluntad racional, según lo explica Karla en Hegel, es la libertad, es la libertad. La sustancia, como dice Hegel, la sustancia de la voluntad, es la libertad. Ahora bien, y este entonces sería el pensamiento propiamente hegeliano. La libertad que el ser humano disfruta, no es una libertad absoluta. Si acaso el entendimiento, el pensamiento es mucho más libre, pero la voluntad y la libertad están situadas. Están situadas en el ámbito de una comunidad. De manera que libertad existe. Los derechos humanos existen para Hegel, pero eso es una libertad y unos derechos individuales que llegan hasta donde el Estado lo permite. Hasta donde el Estado permite. Es decir, Hegel está en contra de la visión yus naturalista, según la cual el hombre tiene unos derechos naturales. Naturales. Para Hegel no. Los derechos existen en la medida en que el Estado lo reconoce. Claro, Hegel hace una observación. Recordemos que Hegel hace la diferencia entre moralidad, moralitet, y eticidad, Sidney Hyde. Y en la moralidad, que es la moral individual, que Hegel impone en una forma más privada y con menos fuerza que la eticidad. En la moralidad podemos decir que el sujeto, como tal, tiene esos derechos, esa libertad. Pero como la moralidad queda supeditada a la eticidad, entonces entra en juego el Estado. Entra en juego el Estado, porque entonces no hay más derechos y libertades que lo que el Estado reconoce. El Estado, entonces, juega, tiene una base en la eticidad. El Estado no es la única forma de la eticidad, es la cumbre de la eticidad. Pero la eticidad está basada en las costumbres de un pueblo, en el espíritu de un pueblo. Y, a su vez, aquí hay como un círculo, a su vez, el Estado va a hacer la realización máxima de esa eticidad. Es importante, sin embargo, algunas personalidades libres, heroicas, que desafían el derecho, según la interpretación que hace Carla de Hegel. Por ejemplo, Antígona, en la tragedia de Sofocles, o Pericles, en la democracia ateniense, o Sócrates. Ahí hay un encuentro entre dos derechos, en los que ambos tienen razón. Antígona habla desde las costumbres, en las cuales están implicados los dioses y, por lo tanto, el derecho a enterrar al hermano. Hegel hace un elogio extraordinario de Antígona y también de Pericles, pero no de Sócrates. Porque Sócrates, que había sido, que era miembro del Estado y que había sido funcionario del Estado, aunque reconoce el Estado, sin embargo, desafía el derecho de ese Estado. Porque se niega a darse un castigo. Esa es la diferencia con Antígona y Pericles. Ahora, en cierta medida, Hegel le reconoce algo, y es que Sócrates anticipa lo que va a ser la modernidad, la subjetividad moderna. Hegel dice que Sócrates es la conciencia moral, pero la conciencia moral individual que se sale de la eticidad griega. Por eso se lo reprocha, pero a la vez dice, anticipa, anticipa lo que va a ser la subjetividad moderna. Para Hegel, y eso lo recalca Carla, la subjetividad moderna comienza en realidad con el cristianismo. Es la famosa tesis hegeliana de que en el mundo antiguo, los orientales, solo uno era libre, el sátrama. Entre los griegos, algunos son libres, los ciudadanos, están excluidos los esclavos, por supuesto. Y en cambio, en el cristianismo, en principio, todos somos libres. Y la modernidad, según la entiende Hegel, va a ser la realización de eso que en principio introduce el cristianismo, pero que no logra realizarse plenamente. La reforma protestante, por ejemplo, va a establecer la conciencia religiosa, pero privada, pero privada. Mientras que el Estado, que entonces en la modernidad es la cumbre de la eticidad, el Estado puede reconocer los derechos de la religión, pero sin que se imponga por encima de la religión, del Estado, perdón. El Estado no debe meterse en la moral privada, Pero si por medio de la legislación, entonces va a dictar normas que confligen con la religión. Porque aquí para Hegel la religión es privada, es sentimiento, es fe, O como dice, en forma más estricta, es representación. Mientras que la filosofía es el trabajo del concepto. Y en ese sentido, es una forma del saber absoluto, pero más amplio, más amplio que la religión. Por eso, el Estado, entonces, es la forma superior, la forma superior de la eticidad. A mí me parece que lo que Carla más le interesa es el aspecto comunitario de Hegel. Es decir, en contra del liberalismo. El liberalismo es un individualismo. Es verdad que el liberalismo reconoce las libertades, pero es parte de una sociedad en que los individuos son como los átomos constituyentes. Para Hegel no, Hegel, según advierte Carla, Hegel parte de la idea aristotélica de que el hombre, el ser humano, es social per se, por naturaleza. Es miembro de una polis, miembro de una comunidad. Y esa bella unidad que los griegos tuvieron, comunitaria, en cierta manera, Hegel ve que ya no se puede realizar en la forma inmediata en que lo realizó la democracia ateniense, pero que en la modernidad debemos seguir partiendo de la comunidad y no de una sociedad atomizada. A diferencia de Aristóteles, dice Carla, que ve lo social como lo contingente, como lo casual, pero en el que no reconoce una racionalidad como la reconoce en el mundo celeste o en la metafísica. La idea de Hegel es que el mundo de la praxis, el mundo de la sociedad, el mundo de la comunidad, tiene su propia racionalidad. Y la búsqueda de esa racionalidad es precisamente la filosofía del derecho de Hegel. Repito, entonces, lo que más le interesa a Carla es ese aspecto comunitario del pensamiento de Hegel, esa contraofensiva contra el liberalismo. Y hay, en el otro libro, Explicación sustenta a la filosofía del derecho, De hecho, hay muchas tesis de Hegel que son difíciles de aceptar hoy en día, y ella las expone, pero este segundo libro no hay ninguna crítica. Es decir, es una, como dije, es una paráfrasis. Una paráfrasis de cada uno de los parágrafos de la filosofía del derecho de Hegel, pero sin introducir críticas. Incluso cuando expone tesis que hoy en día son difíciles de aceptar, como decir que el Estado es el poder absoluto en la Tierra, ¿verdad? Pues, aún así, ella lo expone, pero no se detiene una crítica. Cosa que en el otro libro, por eso lo llamo yo más creativo, que hace una reconstrucción de la etnicidad en una forma muy, con una hermenéutica muy específica, una hermenéutica excelente, bien trabajada y original. Muchas gracias. Gracias, Carlos, sobre todo por tu rigurosidad en el manejo del tiempo. Y también por la exposición. Las preguntas las vamos a reunir al final, porque así pueden interactuar entre ustedes también. Muy bien. Así que Cecilia, bueno, Cecilia Sánchez, doctora en filosofía, Cecilia tiene una trayectoria académica en los últimos años, principalmente vinculada a la Universidad de Humanismo Cristiano y, bueno, como te comentaba al principio, Carlos, también tiene una destacada trayectoria de investigación referente a la filosofía chilena, aunque no es su única línea de investigación. Cecilia, están muteadas. Ahí sí. Alex, podrías aprovechar de decirle a Carlos que cierre su micrófono. ahí sí. Bueno, oye, muchas gracias por la presentación. claro, por razones de tiempo voy a leer, pero una breve introducción es que voy a el título, digamos, no título que le puse a este texto, cruce de límites entre el sentido y el sin sentido. Bueno, prefiero no adelantar nada. Hago primero una introducción institucional de cómo se ubica, digamos, en el contexto de la filosofía chilena, el pensamiento o el estilo de Carla Córdoba, para posteriormente entonces entrar a leer qué es para ella este par, esta oposición, sentido y sin sentido, y su vínculo además con la literatura. por razones de tiempo me tuve que remitir a un libro especial en cuanto a la literatura, sobre todo su lectura de Joseph Conrad, porque es bastante paradigmática para otros libros que ella escribe. Entonces, parto, punto uno, escena institucional y escena del pensar en Chile. Leer a Carla Córdoba es una experiencia exigente, requiere estar muy atenta a giros y opiniones y también a silencios que no se encuentran y digamos sus opiniones muchas veces no se encuentran siempre donde uno cree que debieran estar. Cabe recordar que su formación tiene como contexto el curso especial para la formación del profesor de filosofía. Ella estudia junto con Jorge Millas y Luis Ayarzún y forma parte de esta primera promoción de quienes estudiaron bajo la modalidad de lo que en la Universidad de Chile se llamó título de profesor de Estado perdón ellos en realidad sustituyen ¿no? Ahí me equivoqué entran a la nueva modalidad del curso especial para la formación del profesor de filosofía en 1935 que sustituye a lo que era el antiguo título de profesor de Estado de 1879. Entonces esto lo explico sobre todo porque va a tener sentido también por algo que viene a continuación. Sin embargo este es un es todavía el periodo del profesor panorámico digo y como ella misma ha sostenido en una entrevista que le que le dio a una a Zedek Kurim en en un libro de filosofía en que la pregunta es por las mujeres filósofas en España y América Latina libro que curiosamente me encontré por casualidad en París ella dice que en Chile los profesores de filosofía son muy pocos dados a publicar aclaremos Córdoba en modo alguno es panorámica es la primera profesora en doctorarse tempranamente en la Universidad Complutense de Madrid superando el karma del filósofo sin escritura dado más a la filosofía oral en el contexto de la cátedra que a la publicación de libros según nos hace saber Roberto Munizaga acerca del estilo de Pedro Leon Loyola la etapa profesionalizadora o normalizadora palabra que usa Francisco Romero en Argentina en este caso de la filosofía en Chile es importante genera la exigencia de un tipo de rigor que impide el ejercicio de la opinión no fundada si bien es aportante en nuestro medio a mi juicio también ha generado un recurso dañino para el despliegue del pensamiento debido a que la divulgación del pensamiento de filósofos magistrales frena el propio pensamiento cuando se los muestra para darlos a conocer sin más cometidos que el de poner en circulación el pensamiento del otro es decir una característica que yo por lo menos señalo es que la filosofía profesionalizante por así decir en Chile tiende sobre todo a partir de los años 50 a ser divulgadora más que trabajar reflexiones o identificar problemas ¿qué pasa con en el caso de Córdoba si se insiste en leer no solo un libro sino varios este prejuicio se desmorona por lo general sus libros son muy serios y contenidos pero si leemos sus publicaciones ensayísticas asoman otros recursos y comillas juegos de lenguaje usando la expresión de Wittgenstein sobre que es uno de los filósofos comentados por ellos uno de los recursos de su escritura que me atrae especialmente es su temprana interdisciplinariedad entre filosofía y literatura hay un apartado en un libro incursiones del 2007 donde nos recuerda que Pascal Rousseau Nietzsche Sartre Marcel entre otros han hecho literatura y también han buscado inspirarse en ella una explicación es porque la filosofía también pertenece al género de la literatura o la construcción poética en parte este ha sido el juicio de las ciencias con respecto a la filosofía para evitar el valor de verdad Córdoba rechaza este planteamiento primero entiende la relación entre literatura y filosofía allí donde la organización académica las administra por separado enseguida se inspira en Heidegger y en Zambrano en sus conversaciones con los y las poetas sobre literatura sobre la literatura también ha dicho que la lee como diletante y no como profesional ¿no? entonces voy a ver esta un poco esta paradoja entre diletante y profesional ¿no? hay libros muy profesionales y otros libros que se confiesa diletante sobre todo con respecto a la literatura nexo que centra en la admiración a todos los autores desconocidos en su vida vital pero archifamiliares y amigos dice debido a sus asiduas y persistentes lecturas esto lo dice en luces oblicuas en 1997 un hilo que dejo suelto por el momento es la oposición entre diletante o profesional no sé si alcance siquiera a referirla en este texto si aplicamos psicoanálisis se diría que esta oposición era un significante flotante ya en su época al punto en que Luis Hoyarsun decididamente se va por el lado del ensayo y de lo que le dicte su interior pues no depende de los comentarios del día así lo hace saber en temas de la cultura chilena a diferencia de Jorge Millas quien establece un fuerte contraste entre ser curioso o estudioso de la filosofía esto lo dice en idea de la individualidad ¿qué pasa con Carla Córdoba? lo veremos tras avanzar en algunos episodios de sus lecturas en virtud de la vecindad o parentesco entre literatura y filosofía que es completamente asumido por Carla Córdoba quiero referirme especialmente a su libro y este va a ser el centro Ideas y Ocurrencias publicado en 2001 este libro exhibe un vínculo muy creativo con otro anterior dedicado al pensamiento de Wittgenstein en Ideas y Ocurrencias se refiere a autores como Conrad novelista Kafka Cervantes entre otros y en el libro dedicado a Wittgenstein el tema son las críticas a la teoría y a la reorientación de la filosofía ¿cuál es el puente entre ambos? la relación entre ambos libros apunta a que para escribir sobre los literatos que cita Córdoba asume un tema que es afín al pensamiento de Wittgenstein también a la a la fenomenología y también a la hermenéutica se trata del modo en que aparece el sentido y el sinsentido en el lenguaje cotidiano bueno me voy a saltar aquí algunas partes ahora con respecto a el examen del sentido y el sinsentido ella prefiere asumir la guía de Wittgenstein para explorarlo aunque renuncia al cometido de la filosofía analítica que opera con un lenguaje ideal prefiere el lenguaje de todos los días a los significados analíticos para no separarse de la vida en su acepción experiencial en contraste al ascetismo lógico de esta concepción en este sentido reivindica la legitimidad del lenguaje cotidiano para establecer sus fronteras vitales con respecto a determinadas circunstancias fuera del pensamiento lógico y de la búsqueda de claridad aquí hago una especie de paréntesis digo en relación a esta especie de predilección por lo cotidiano por lo menos en este libro y en varios otros en la medida en que esto de alguna manera cita implícitamente otra escena muy conocida de la filosofía aquella narrada por Platón en el teeteto donde una joven tracia se ríe del costalazo de Tales por no saber por dónde pisa suerte de división sexual de la filosofía que hace nacer al filósofo descorporalizado y distraído que contrasta con la atención prestada por las mujeres a las circunstancias concretas lo que hace decir a Platón que el vulgo refiriéndose a la mujer tracia no comprende la teoría la misma Córdoba cita la mirada crítica de Wittgenstein a la comilla rigidez muscular y comilla y vértigo experimentado por el filósofo tradicional que busca lo que no puede ser encontrado es decir ya tenemos en el Carla Córdoba una crítica a la filosofía tradicional que va un poco de la mano también de Wittgenstein bueno aquí le salto algunas cosas ella va a buscar lo cotidiano en la literatura dice para apreciar el modo en que Carla Córdoba lee el sentido y el sin sentido en la literatura vamos al encuentro de una obra de Joseph Conrad en este libro hay muchos otros literatos pero vamos a quedarnos solamente por razones de tiempo con Conrad y con su novela y sobre todo con este primer capítulo que se llama Conrad y Kafka cruzando la línea memorizamos ese título cruzando la línea porque se convierte en una en un título permanente que repite en otros lados Carla Córdoba por lo tanto aquí hay una matriz importante de lo que ella quiere decir ella explica justamente que cruzar la línea es la traducción desde el inglés del título de la novela de Conrad que en inglés se llama The Shadow Line antes de comenzar advierto que este tema la impulsa como decía a otras publicaciones donde incluye nuevos literatos Melville Borges Argueda Esó Ganetti entre otros en un libro que se llama Pasar la raya es decir cruzar la línea pasar la raya son semejante quiere decir que está hablando por así decir del mismo tema entonces el punto dos que voy a tratar es pasar la raya como pregunta es pasarse la literatura o al sin sentido de una experiencia catastrófica esa es la pregunta antes de responder es necesario remarcar que la proveniencia de esta frase es la novela de Shadow Line de 1915 de Conrad una frase con múltiples connotaciones que repercuten en el pensamiento de Córdoba más allá de lo previsto incluso más allá de su oficio de lectora de novelas incluso uno podría decir como se dice ahora que esta es su línea de investigación desde el 2000 en adelante la novela en cuestión se centra en la pérdida de sentido de un personaje de la novela a partir de un episodio decisivo sin embargo esta expresión tiene otro sentido en inglés comillas es la sombra que arroja una vara vertical utilizada para determinar la latitud es decir cruzar la línea tiene ese sentido en inglés pero el autor el mismo novelista la traslada al curso de la vida humana o sea la vida humana es la que se considera dividida en etapas fronteras o líneas en Conrad significa comillas ruptura catastrófica de dos edades cierre de comillas una de cuyas etapas se ensombrece si es que uno quiere usar si es que uno rescata la expresión en inglés como si lo hace corvo así el episodio el episodio marca el paso de una etapa de juventud a la madurez o quizás este paso tiene otro espesor a no dudar que tiene por cierto otro espesor mediante su lectura Carla Corda nos lleva a este terreno que todos tememos pues entramos en la dimensión trágica de la vida en este caso de un joven que pierde tempranamente sus certezas familiares e ilusiones o para decirlo en positivo adquiere conciencia del límite aquí el sentido denota lo próximo o familiar aquello por lo que cuento hasta perderlo como se pierde el sentido precisamente cuando el joven en cuestión recibe la responsabilidad de estar al mando de un buque recibe esta responsabilidad como se reciben los regalos en los cuentos de hadas dice con ironía Carla Corda pues se trataba de un buque con marineros enfermos y moribundos una suerte de embarcación que parecía una tumba aquí comienza el drama del marinero al justamente al pasar del digamos de ser un joven tranquilo a a alguien bastante angustiado el sentido pasa a ser como el agua y los vientos lo mueve en un mundo vacío cargado de responsabilidad y de impotencia pierde su inocencia inicial la experiencia en este caso es en este caso el colapso de las ilusiones tema muy de Hegel quien a su vez lo toma de Nietzsche aunque Cordua no se pronuncia sobre Hegel por lo menos en este caso siendo una gran estudiosa de este autor moderno puede decirse que el joven deja de ser un alma bella carente de determinaciones ahora su sentimiento es el de responsabilidad de culpa ligada a la impotencia llegar a puerto es llegar convertido en adulto pero sobre todo en otro distinto del que partió como sostiene Cordua comillas el protagonista de la novela ha sobrevivido a la experiencia de perder el mundo que había habitado y a la de enfrentarse con un sustituto el caos cierre de comillas esta es la manera de reconocer el sinsentido pues tampoco sabe para qué le servirá la experiencia parece un relato existencialista ya que toda vida está tocada por el absurdo es curioso este relato pues Cordua no se detiene en sacar las consecuencias comienza de inmediato con la metamorfosis de Kafka y el paso de la frontera desde lo humano hacia la animalización de Gregorio luego pasa a la lectura de la nueva novela de Juan Luis Martínez y su uso o juego de las negaciones de los soportes de la literatura después sin explicaciones en el mismo libro más que las edades más que las dadas en el prefacio da un salto a la filosofía haciendo comparecer a Birkenstein nuevamente Hadegger y Sartre puede ser una clave de lectura para su propia forma de escritura por cierto que yo aquí trato de leer su forma de escritura ¿no? y en su forma de escritura entonces advierto estas pausas y saltos desde una a la otra orilla o discursos Córdoba ha demostrado desde sus primeros escritos que puede ser muy seria y rigurosa con la filosofía y también dejarse seducir por juegos y experiencias literarias límites entre la escritura seria y el diletantismo en su caso parece ser que pasar la raya o la línea es darle un estatus al sinsentido asomarse a la orilla que la filosofía limita en otro de sus libros refiere la historia de María Zambrano en términos semejantes a los del joven marinero de la novela de Conrad esta vez es la historia real la que cae sobre la existencia personal de la filosofía de la filósofa poeta Córdoba cita su libro pensamiento y poesía ya estoy terminando por si acaso pensamiento y poesía en la vida española donde señala que la historia es aquello que comilla es capaz como dice Zambrano de sacarnos de todo paraíso cierre de comilla la guerra civil española es vista así como una experiencia de sentido no de hecho a la que sigue un largo exilio aquí no es un personaje literario es una pensadora la que pasa la línea de modo trágico Córdoba compara Zambrano con Husser quienes revisitan el pasado de Europa para comprender el sentido del pasado algo semejante también aunque no la cita ha hecho Ana Arendt en hombres en tiempos de oscuridad una feliz coincidencia entre Zambrano y Córdoba es su predilección por la literatura y la poesía ya que este discurso estaría libre de racionalismo e idealismo que es el que conlleva catástrofes en la historia moderna señala Córdoba respecto de Zambrano entonces yo me pregunto si termino abruptamente sin embargo me queda a mí la pregunta cuál es su propia experiencia o historia catastrófica muchos diríamos que en Chile es la dictadura y quizás incluyendo el pensamiento del neoliberalismo que es lo que nos encontramos nada es de eso encontramos en Córdoba más bien encontramos silencio silencio lo pongo entre comillas quizás un silencio de corte vittgensteiniano tema al que ella se ha referido escrito sobre el silencio y los dejo con esta cita ¿no? allí ¿qué es el silencio? allí donde es imposible hacer sentido mejor callarse sería muchas gracias gracias Cecilia también por ajustarse al tiempo interesante exposición dejo la palabra abierta si alguien quiere preguntar o comentar parto yo a ver si están si es por frialdad eh en el caso de 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 Carlos cuando nos hablaba de este principalmente del libro el mundo ético me hacía yo la pregunta si si en Carla Córdoba eh uno pudiera afirmar que hay una concepción de la filosofía en un sentido de una filosofía práctica eh creo que cuando aborda o rosa cuestiones políticas tal vez con lo último que señalaba Cecilia pudo llegar el sexto eh no llega con cierta profundidad a esos temas pero si le sirve de auxilio en varios casos la ética eh entonces como si es que se pudiera afirmar esta visión de una filosofía práctica en 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 Córdoba si es esa una opción de ella o si es que tú puedes visualizar Carlos que está que está presente sí ok este gracias por la pregunta eh yo creo que sí de hecho el título mismo la esfera de lo humano el mundo ético es la esfera de lo humano entonces esa relación que ella establece entre literatura y ética que es un capítulo de mi libro que está en consonancia con lo que Cecilia ha dicho pues muestra siempre esa preferencia por lo humano igual cuando estudia el arte por ejemplo la filosofía del arte en Hegel y el tema del sentido y sin sentido en Husser como como ella dijo muy bien el tema del sentido en las últimas investigaciones en los últimos libros se convirtió en un motivo muy especial de ella este más que la verdad teórica hay una crítica al teoreticismo que es empata como lo que dice Wilgenstein ¿verdad? este entonces si hay esa predominio de la razón práctica de la razón práctica ella también escribe por ejemplo sobre el tema de de la crítica del juicio en Kant donde habla de la urbanidad de la razón si de esa razón que es humana que se relaciona con los demás seres humanos eso le interesa mucho yo creo que sí que es una filosofía de la razón práctica por eso yo dije también que ella no aceptaba el panlogismo hegeliano que es su metafísica es un metafísica gracias carlos y tu y ya pidió la palabra no te funciona el micrófono parece equipo técnico perdón gracias sí lo que pasa que bueno agradezco la la exposición de de ambos yo comentaba por ahí que bueno el trabajo de Cecilia lo conozco hace ya un tiempo y yo creo que un poco en las mismas circunstancias en los mismos círculos también conocí parte del trabajo de de Carlos Rojas también me acuerdo en mi tesis de pregrado el trabajo sobre Foucault que hizo hace un tiempo y bueno un poco escuchando también una que hay sobre Carla Córdoba me viene a la mente esta idea de que comentaba Cecilia de cruzar la línea o sea pareciera ser que en en la en la en el hacer filosófico latinoamericano necesariamente hay cuestiones que funcionen en paralelo y pienso también en temas que han sido recurrentes en la obra de Cecilia porque hablaba del cruce el segundo libro que yo conozco se llama ensayos cruzados precisamente también el conflicto que viene es que el conflicto entre la letra hay dos zonas que parece que costara que dialoguen o si dialogan dialogan desde zonas que están que están de alguna manera separadas entonces al al ver estas dos exposiciones de Carla Córdoba me me parece que hay algo de eso o sea hay estudios de literatura ensayístico y también hay este trabajo comillas disciplinario filosófico muy muy riguroso muy disciplinado también y en esa medida yo me me permiso ahí no sé ponerlo como para comentar si eso es como un signo una marca del trabajo filosófico en Latinoamérica que por una parte hay que hacer el gesto con la disciplina y por momentos nos vamos hacia otros lugares como lo verían y como lo verían también en el caso de la profesora Córdoba eso muchas gracias la pregunta es para ambos parece sí ya bueno no sé si quieres parto yo no sí sí adelante claro bueno claro creo que este cruzar la línea es también corresponde corresponde a una época pero entendiendo por época un sentido no puramente cronológico sino una esfera de sentido que está marcada por digamos por la segunda por la primera segunda guerra mundial la guerra civil y que yo creo que se prolonga hasta el día de hoy aunque estemos hablando de una época de la globalización que es mucho que digamos donde las mezclas son mucho mayores no es decir filosóficamente hablando yo creo que ya cruzamos en general la línea o mi baba habla de escalera no hay otros que hablan de puentes en fin pero a la pregunta que tú hacías tú yán claro yo creo que Carla Córdoba en relación a la filosofía aunque aunque ella no cita prácticamente ningún latinoamericano tiene una impronta muy propia de la filosofía en Chile y no es así la de la de Luis Bellarzón pero Carla Córdoba es más europea ¿no? eh sin embargo lee sin ningún problema a chilenos eh por ejemplo Arguedas eh Juan Luis Martínez entre otros Gabriela Mistral eh por lo tanto esta línea eh pero no sé si es tan consciente eh aunque lo dice refiriéndose a Zambrano que justamente la la catástrofe que es la guerra civil eh la hace justamente preferir en el caso de Zambrano pero yo creo que también en el caso de Córdoba la hace preferir eh algo que está fuera del racionalismo eh y es algo que por ejemplo Octavio Paz y Leopoldo Sea también van a decir de la filosofía latinoamericana ¿no? que la eh digamos la filosofía latinoamericana tiene más que ver con el ensayo incluso se dice la razón ha fracasado Europa de alguna manera nos pasó la aposta en los momentos optimistas ¿no? eh del pensamiento latinoamericano eh se dice que eh justamente hay un problema con la razón y todas esas pistas están en calacordo así es que yo creo que sí que podíamos perfectamente relacionarla con la filosofía latinoamericana y con algo que ocurre hasta el día de hoy eh donde lo lo ya lo transdisciplinario bueno para mí es muy importante buscar en la literatura y también en la historia eh incluso en la sociología eh con con cuidado porque también esos son discursos demasiado objetivadores ¿no? y es que uno no tiene cuidado queda atrapado también eh por lo menos a mí claramente me eh soy crítica de la de las ciencias en general que no son muy conscientes de de los recursos que están moviendo ¿no? eh pero a mí me interesa lo transdisciplinario y no ser un discurso autista por así decir sí este muchas gracias sí sí en Latinoamérica sí es bastante común esa transición o puente entre lo literario y lo filosófico aquí en Puerto Rico por ejemplo la obra de Esteban Tolinchi que es una obra monumental eh Alex me escuchó sobre él alguna en en los encuentros de filosofía latinoamericana eh él tiene por ejemplo un volumen sobre el romanticismo dos volúmenes sobre el romanticismo una obra extraordinaria y este se ocupa por ejemplo de Thomas Mann tiene dos libros sobre Thomas Mann eh también el doctor Francisco José Ramos este está muy ambientado toda su filosofía en en el ámbito literario en el ámbito literario y él mismo es poeta ha escrito dos libros de poesía en Colombia por ejemplo Stanislao Zuleta también tiene un libro extenso sobre Thomas Mann y uno sobre filosofía y literatura muy bueno y así se puede seguir enumerando ampliamente en cuanto a Carla hay que decir que ella es una gran lectora de literatura pero muchísimo no hay que ver no es un solo libro en el que ella trabaja el tema como Cecilia ha mostrado sino varios que demuestra una familiaridad muy 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 amplia con el tema y eh sí también ella como dice Cecilia es muy crítica del racionalismo y por eso busca autores como Beckett eh Juan José Saer que hace un comentario extraordinario ¿verdad? el libro no da a nadie ningún ¿verdad? ahora hay un puntito en donde ella hace referencia a algunos autores latinoamericanos si no estoy mal a Marga a Vargas Llosa en donde ella rechaza eh cierto desprecio por la inteligencia dice ese desprecio por la inteligencia nosotros latinoamericanos no lo podemos permitir que lo hagan en Europa pero no aquí es un punto interesante interesante sí bien eh si nadie más quiere participar yo tengo otra como consulta y cuestiones que me han ido surgiendo un poco un poco con lo que decía Cecilia en torno a a Córdoba si bien entendí como una preocupación por lo por lo cotidiano y no sé si esa preocupación por lo cotidiano estaba vinculada estrechamente con su preocupación por la por la literatura porque no sé si la preocupación de ella es por lo cotidiano o es por la historia por cosas que le escuchaba ella sobre todo cuando aborda la obra de San Brano a propósito de este cruces transdisciplinarios que señalas tú también Cecilia Córdoba Córdoba lo ha dicho muy fuerte cuando en las últimas conferencias que ha dado sobre San Brano en que no se puede hacer filosofía sin historia me da vuelta esas esas relaciones y lo otro que señalaste que me pareció muy interesante esta preocupación por el sin sentido que también tiene que ver mucho con la literatura y no sé si esto con la influencia de Carroll con Milla escribe sobre Alicia en el país de las maravillas Ribano también sus últimos textos son sobre sentido y sin sentido entonces no sé si hay ahí un eje articulador que lleva a estos tres filósofos nuestros a estar hablando sobre el sentido y el sin sentido y sobre lo de la historia también puede participar Carlos yo creo eso claro bueno primero no sé respondo yo yo creo que cuando habla de sentido y sin sentido y se refiere a lo cotidiano y por contraste con lo lógico se está refiriendo a la experiencia que pueden ser experiencias acotadas como la del joven marinero pueden ser experiencias como la que relata con respecto a la obra de Juan Luis Martínez y sus tachaduras las tachaduras del nombre las negaciones pero cuando lea Zambrano es la historia y ahí hace el vínculo claro ahí dice algo interesante de la filosofía que me gustó voy a voy a perseguir esa idea porque bueno primero personalmente yo creo que la historia de la filosofía tal como la la leemos en Chile es muy problemática para poder pensar y ella dice claro cuando Zambrano lee o sea tiene esta experiencia dramática con la guerra civil española examina la historia pero como sentido no como hecho y en eso hace la emparenta con Husserl dice que Husserl hace más una historia de la filosofía más común pero también en Husserl hay una revisión de la historia a partir de una crisis entonces la idea es que esa experiencia es la que te lleva a la historia ¿no? por lo tanto no es una idea de continuidad como generalmente suponemos que es la historia una especie de continuidad un poco el modelo quizás más hegeliano marxista en fin de continuidades o discontinuidades también pero más largas ¿no? aquí tiene que ver también con crisis pero en en el en el quiebre del sentido ¿no? en el verdadero quiebre del sentido no no como en Hegel que si hay un quiebre es porque va a haber más sentido después un futuro lleno de sentido ¿no? acá hay un quiebre del sentido entonces me interesó mucho porque se sale por completo de algo que es muy que se da mucho en Chile y en América Latina que es la historia ecléctica ¿no? esa historia así un poco perezosa de luego pasó esto después pasó lo otro y pasó lo otro juntamos cosas sin hacer caso y hacemos caso omiso de los de los quiebres que ocurrieron entre medio ¿no? de esas discontinuidades eso ok en relación a la historia el primer libro de Carla se llama historia hombre y mundo y el tema de la historia en Hegel en Marx algo en Comte y este interés último en San Brano que yo no había visto porque no no he visto esos últimos libros también es interesante porque rechaza de plano y con mucha razón la idea postmoderna del fin de la historia claro y ella lo dice nadie lo ha dicho en forma tan fuerte tan concluyente como ella dice eso es un disparate así mismo así mismo lo dice entonces es posible que a la luz de esta novedad de el fin de la historia aunque en realidad un tema más bien viejo este es esa idea postmoderna ella lo esté le haya la haya motivado nuevamente a este énfasis en la historia que hace en los estudios sobre San Brano según nos dice Cecilia y en cuanto y por supuesto Hegel es un pensador historicista de cabo a rabo ¿verdad? sin historia de la filosofía no hay filosofía o mejor la filosofía es la misma historia de la filosofía lo dice así Hegel en cuanto a la experiencia cotidiana yo creo que se relaciona también con el segundo Wittgenstein el de las investigaciones los perdón las investigaciones filosóficas porque ahí él abandona toda la teoría y entonces se va a fijar en el uso ordinario del lenguaje que ese es su segundo giro habiendo abandonado lo que había dicho en los tractatos así que eso está muy presente y por se nota también en su posición sobre la religión que es muy parecida a la de Wittgenstein nada de pruebas de la existencia de Dios nada de ser teoría esto es una vivencia y en eso ella tiene un artículo sobre Wittgenstein y la religión ella está muy cerca de Wittgenstein si Carlos y aquí nos recuerda tremendo libro de la reorientación de la filosofía yo lo yo lo enseño en mi libro excelente un libro extraordinario sobre Wittgenstein de los mejores que yo he leído sobre Wittgenstein Andrés levantaste la mano sí muchas gracias les quiero preguntar por una cosa que a mí siempre me ha llamado un poco la atención en la obra de Carla Córdoba y lo quiero limitar a sus trabajos sobre autores filosóficos porque en el caso de literatura es un poco diferente que es la diversidad de autores que ella lee de forma muy sistemática y estructurada y que deja no deja de ser una cosa rara porque yo no sé cuál es el orden exactamente pero el libro sobre Hegel este que publicó en la Temis en Bogotá y de ahí o sea el el del segundo Wittgenstein que yo reseñé para la revista de Puerto Rico y ahí Heidegger Sloterdijk y o sea no sé podría decir de alguna manera es una aproximación extraña el hacerlo tan sistemáticamente casi tan profesionalmente pero con autores como tan 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 disímiles o sea porque lo normal en filosofía en literatura por eso digo en literatura un poco diferente porque en literatura sí es más frecuente tratar distintos autores documentaristas literarios van de un lado a otro pero en filosofía tendemos como a ciertas épocas ciertas corrientes ciertas pero ella va de un lado a otro de una forma muy extraña y estoy diciendo los que se me ocurre seguro hay muchos más que estoy mencionando y solo una acotación yo le escuché una conferencia sobre el historicismo en la Diego Portales que fue muy interesante no sé si ya está publicado tanto que publica ahí pero fue bien interesante sobre el historicismo eso era ¿qué le suscita eso que va autores bien diferentes y todos como muy intensivos cada uno muy metido también estuve en un curso que dio sobre la certeza de Wittgenstein y todo muy metido en cada uno de los textos sí bueno fíjate que ya se concentra en la filosofía contemporánea de Hegel para acá de hecho el subtítulo del primer libro es de la filosofía moderna a la contemporánea y casi todos son filósofos alemanes por el hecho del dominio extraordinario que ya tiene de la lengua la excepción es Sartre que es francés a quien lo trata muy bien el estudio sobre Sartre es bellísimo entonces sí hay una diversidad me sorprendió mucho el estudio sobre Heidegger y Sloterdijk cuando vi el libro sí porque ya Sloterdijk es postmoderno ¿verdad? y es una tendencia que en general ella no está muy de acuerdo pero realmente lo que le interesó fue ahí la conexión con Heidegger porque después en Lotherdijk se canta discípulo de Heidegger ¿verdad? aunque muy herético ¿verdad? y lo que ella estudia es esa influencia ¿en qué consiste la recepción de una filosofía? y eso es lo que ella plantea al estudiar Sloterdijk pero básicamente es eso ¿verdad? estudia filósofos alemanes contemporáneos y con la excepción de Sartre que también es contemporáneo pero la ligación de Sartre con Heidegger pues probablemente también la pudo haber llevado a a a extenderse hacia lo hacia ese pensador francés ¿verdad? pues esa es mi impresión sí son muy distintos pero hace uso de su competencia en la lengua alemana y y lo hace muy bien ¿verdad? a mí me gustaría agregar algo claro a mí más que más bien preguntas ¿no? yo general claro cuando veía estos libros y la he escuchado a ella misma también en la entrevista con Barken una entrevista que se hacía en televisión sobre la belleza del pensar que ella justamente escribe y esa es su parte más profesionalizante en este recurso que yo soy crítica como divulgadora ¿no? me parece que ella se ocupa de enseñarle a otro cómo leer a un autor ahora ella no lo dice no lo dice así pero yo diría que ese es el gesto ¿no? y por eso es que me llamó la atención que en realidad ella se considera más ensayista que es donde esta dicotomía que hay en su pensamiento cuando ella con la literatura tiene una relación de goce es diletante ya no es profesional ¿no? pero igual sigue filosofando porque los problemas que 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 identifica en literatura son problemas existenciales ¿no? yo diría por decirlo rápido son experiencias fuertes también se interesa en los filósofos en la vida de los filósofos pero claro ahí yo no sé cómo es en Puerto Rico pero por lo menos en Chile no sé qué opinan los demás pero yo misma vengo de una enseñanza en que nos han enseñado la filosofía por autor y que yo creo que ese es un gran problema no nos han enseñado problemas a problematizar y y y y sobre eso la misma Carla Gordo guarda silencio es muy ella es muy buena para dialogar con Zambrano y y y las catástrofes de Zambrano pero pero como que hay un momento reflexivo con ella misma donde como yo digo ironizo también ella guarda silencio ¿no? pero también claro el silencio es una opción una opción claro puede ser una opción porque porque también la vida de o sea ella ella se va de Chile junto con Torretti y seguramente por una experiencia y es y es por una experiencia no no seguramente es por una experiencia política pero eso no está en su obra para nada eso desaparece ¿no? también bueno hay muchas veces donde ella habla de que no le gusta usar su yo bueno que es muy yo soy bastante yo creo que como a mí me interesa harto también la filosofía desde el punto de vista de la diferencia sexual o desde el género yo creo que lo público y lo privado hoy día hoy día no es posible escamotear lo privado incluso lo doméstico porque es tan político como el espacio público por lo tanto hay que hurgar en eso donde claro Carla Córdoba de otra generación a lo mejor prefiere guardar silencio pero no guarde silencio con nosotros autores entonces es curioso en fin ella misma también habla de psicoanálisis de los lapsus y que y es y es como el recurso de Freud a buscar sentido allí donde no había no había sentido y que son cosas personales pero pero de con respecto a ella ese esa vuelta esa voltereta hacia ella no la hace ¿no? ahí queda en sus pensos sí curioso y anecdotario porque en Torretti uno ve como lo mismo sí como hay como un gesto ahí de de complementario del matrimonio de Torretti y Córdoba una identidad yo alguna vez le hice una entrevista a Torretti donde él dice expresamente que la partida de Chile tiene que ver con que vieron que venía la marea roja y por esa razón deciden abandonar Chile y la reforma universitaria Torretti a la reforma universitaria le parecía espantosa si eso lo dice de frente así que y en esa entrevista cuando se la propuse me dijo Torretti ya estoy de acuerdo con la entrevista pero usted tiene que aceptar que si yo no quiero hablar de algo no le respondo la pregunta viste el silencio próxima próxima ya le dije y haciendo uso retórico porque además él tiene muy buen humor la última pregunta era sobre la filosofía en Chile y me dice bueno haciendo uso de la petición sobre la filosofía en Chile no comento uy claro bueno a mí me llama la atención que nos citen nos citen bueno Humberto Yanini es cierto que fue alumno de Carla Cordero pero cuando se habla de lo cotidiano no hay ninguna cita no hay no hay casi citas hacia sus propios colegas no es raro si ha hecho público algunos reconocimientos tanto a Millas como a Ollarsum por ejemplo Córdoba sí claro pero es cuando o sea cuando le piden hablar de Millas ahí solo ahí escribe un artículo sobre Millas pero en su cuando ella está con sus propias elecciones decisiones no habla sobre Millas ni ni nadie son autores más bien europeos o bueno también latinoamericanos o de literatura bien pues parece que estamos entonces con con esta mesa que termina nuestro simposio de filosofía en Chile nuevamente gracias Carlos por haber aceptado la invitación y para que para enviarte los libros y los pongo en contacto directo ahí por correo con Cecilia y gracias también Cecilia por haber sido parte de la de la organización y bueno un gusto de conocerla seguimos en comunicación oye sí un gusto Carlos me encantó el gusto de tu trabajo muy bien y gracias Alex por tu trabajo que hemos hecho en el en el congreso van quedando presentaciones de libro y mañana una asamblea bueno ya he escuchado varias muy buenas y la del italiano que trabaja Foucault también me interesó mucho Sandro también hay una mesa pero sí excelente y otro que estudia a Levinas también un trabajo muy interesante sí yo escuché varias que me interesaron qué bueno Carlos que pudiste participar la asamblea es muy importante que vayan cuando a cuando va a ser la asamblea de 3 a 5 mañana así que muy importante fundamental y es lo único que hay es de 3 a 5 y ahí se elige la nueva directiva y todas esas cosas así que es fundamental que vayan de 3 a 5 eso obviamente para los que somos de la chica pero hay un hay un link y todo eso ¿no? es lo mismo está igual la misma cosa en la primera página en la primera página en la primera página porque yo no lo vi eso en la primera página porque está está como las actividades abiertas que está en la primero y después viene día por día entonces en la primera página la última dice asamblea viernes de 3 a 5 y ese es como webinar que parece que es como esto que uno entra y que están allá arriba los que hablan no se ve pero es fundamental que vayan pero y también responsabilidades en la chica tienen que estar ahí oye hay una mesa también importante que es sobre investigación sí mañana es la mañana también también mañana sobre la investigación en filosofía y también es plenario no hay otra cosa claro yo voy a asistir a eso también ¿a qué horas comienzan? perfecto como a las 9 parece a las 9 sí a las 9 comienzo bien pues bueno muchas gracias a todos muchas gracias que estén muy bien que estén bien nos comunicamos y gusto verlos nos inscribimos sí seguro a las 9 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 Gracias por ver el video.